Usó el Palacio Municipal como escenario de vídeo sexual. Circula en redes sociales un vídeo en el que aparece un funcionario del municipio de Axochiapan, Morelos, en pleno manoseo con una mujer en las oficinas de la presidencia municipal. El hombre se trata de Ramón Morales Díaz, quien funge como director de desarrollo agropecuario del ayuntamiento, y aunque se desconoce al autor del vídeo, todo parece indicar que fue con pleno conocimiento. En la grabación aparece una mujer tocando las partes íntimas de Morales Díaz, mientras el funcionario le frota los senos sin pudor y muy contento a pesar de que los están grabando. Luego de que el material se difundiera en redes sociales, los protagonistas no se han presentado a trabajar a la alcaldía, y según empleados del ayuntamiento, tampoco se ha hecho oficial la separación de su cargo. Incluso, el presidente municipal, Edgar José Muñoz Sanabria, no se ha pronunciado al respecto. Cabe destacar que los implicados aprovecharon la ausencia de las autoridades que habían acudido al acto inaugural de un hospital, para realizar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día. Gracias. 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 Gracias.